Mami Vámonos pa' lo oscuro Dame un beso en la boca Abrázame fuerte Y échate pa' acá Y pégate más Mami No te me despegues Que estamos bailando Apriétame fuerte Y pégate más Y no le pare a nada Que nadie está mirando ya Y échate pa' acá Abrázame y pégate más Y pégate más Y échate pa' acá Y pégate más Abrázame y pégate más Y no le pare a nada Y pégate más Mami La pista está llena Todos se divierten Junto a su pareja Y échate pa' acá Y pégate más Mami Estamos bailando Abrázame fuerte Vámonos pa' lo oscuro Y pégate más Y no le pare a nada Y nadie está mirando ya Y échate pa' acá Abrázame y pégate más Y pégate más Y échate pa' acá Y échate pa' acá Y pégate más Abrázame y pégate más Y no le pare a nada Y pégate más Del corazón Del reloj Para adorar Trapi con flow Chica Miss Musical La compañía La compañía La compañía Y no te me despegues Y no te me despegues Y estamos bailando Vámonos pa' lo oscuro Y pégate más Y no le pare a nada Que nadie está mirando ya Y no le pare a nada Abrázame y pégate más Y échate pa' acá Y no le pare a nada Y no le pare a nada Y no le pare a nada Ay, que la lámpara se prendió Y no le pare a nada Y no le pare a nada Y pégate más Y échate pa' acá Y échate pa' acá Y pégate más El reloj El reloj